Y eso empieza por hacer el diagnóstico de riesgos internos y externos para primero hacer adecuaciones y si se requiere en ese sentido. Tenemos una muy buena red contra incendios, tenemos hidrantes aquí hacia los lados, tenemos unas buenas escaleras que nos sirven para unas muy buenas evacuaciones y estamos nosotros en esa etapa.